Estas imágenes corresponden al último examen de graduación, realizado en el tercer piso del Club de Regatas Corrientes, lugar en el que funciona una de las sedes que concentra el mayor número de alumnos de la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF, que preside el Máster Jorge de Marchi. Esta convocatoria fue indudablemente más que especial, ya que la instructora de esta sede, Laura Peraceli, acaba de recibir el máximo galardón que el Club de Regatas Corrientes entrega a sus deportistas destacados, el Regatas de Oro. Y por supuesto, todos los alumnos de la misma compartieron el orgullo del recibimiento de esta honrosa distinción. Poco a poco se van cerrando todas las actividades proyectadas para el 2013 por la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF, que suma en su haber de 16 años de trayectoria más de 3.000 alumnos. Entre los que se individualizan 350 danes exitosos y premiados, además de 60 sedes distribuidas en todo el territorio de la Argentina, que sintetizan las premisas de cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable. ¡Gracias!